En total, 18 personas fallecidas y 28 heridos es el saldo lamentable que deja el accidente de tránsito del bus número 21 de la cooperativa de transporte Loja, que cubría la ruta Macas-Loja, ocurrido la noche del sábado en la parroquia Huambi del Cantón Sucúa, provincia de Morona, Santiago. Ha suscitado un accidente de tránsito tipo pérdida de carril de circulación, estrellamiento y volcamiento, con la consecuencia de daños materiales tanto en la propiedad pública, en la propiedad privada y en los vehículos, y lamentablemente tenemos 28 personas heridas y 18 personas fallecidas que están por identificarse. ¿Las cifras son exactas las que nos acaban de dar? Sí, efectivamente ya están verificadas en las casas asistenciales y al momento realizamos el levantamiento de 18 cadáveres. Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Ministerio de Salud Pública fueron alertados del siniestro de tránsito, quienes desplegaron las labores de rescate y búsqueda de víctimas por más de cuatro horas. Sí, efectivamente se pudo, se respondió, se pudo cumplir las funciones que competen a la institución bomberil, realizando el rescate de las víctimas, el traslado, la atención prehospitalaria, y en este momento se está trabajando conjuntamente con Fiscalía y Policía Nacional para rescatar los cuerpos y ser trasladados hasta la morgue del Cantón Sucúa. Hasta la madrugada del domingo, en las inmediaciones del Hospital Básico de Sucúa, esperaban familiares de los afectados, quienes recibían atención hospitalaria. En Maca cogimos otro bus a Aloja y estábamos entre cuatro, cuatro mayores y tres pequeños, los niños. Y justo aquí, no sé cómo se llama el puesto, yo también con primera vez estuve caminando y no puedo saber en todo el puesto. Y bueno, como el carro iba a toda velocidad y en la curva ya no se avanzó a frenar, nada. Y lo que pasa es que nos accedió ya de uno. El bus habría salido a las 19 horas desde el terminal terrestre Roberto Villarreal, con un total de 18 pasajeros. Un viaje que duró 40 minutos antes de producirse el fatal accidente. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue del Cantón Sucúa, informó Robinson Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.